Algo vuelve a tener el Estado cuando el capital está escogiéndolo como el lugar por excelencia para la recuperación de la tasa de ganancia de un capitalismo neoliberal en crisis. Nos encontramos con que tipos como Erdogan plantean que van a gestionar Turquía como una empresa, pero después los Macron, los Macri, los Trump, etc., lo que hacen realmente es pensar que los Estados se convierten en una prolongación de lo que eran sus negocios empresariales. O entendemos el funcionamiento de este Estado en el siglo XXI, o entendemos en qué consiste ese Deep State, ese Estado profundo, o entendemos cuáles son las ramificaciones entre el Estado y las multinacionales, los sectores financieros, o entendemos cuál es el papel de los partidos políticos en este Estado convertido cada vez más en un gestor de los intereses de recuperación de la tasa de capital, o es muy difícil que la democracia pueda recuperarse. En el seminario El Estado en el siglo XXI vamos a tratar todos estos temas con profundidad y sobre todo adaptándolo no a las viejas teorías, sino a unas nuevas teorías que nos den cuenta de las nuevas realidades. Te esperamos.